Promover la contratación de personas en riesgo de exclusión social y generar oportunidades para los colectivos más vulnerables son algunos de los objetivos de la Obra Social La Caixa para 2017. La entidad ha querido plasmar sus propósitos para el nuevo año en una campaña que da voz a representantes de entidades que colaboran con la Obra Social La Caixa para ayudar a los más necesitados. Además de agradecer la tarea de las entidades, la campaña 2017 Propósitos Imprescindibles es también un reconocimiento a los profesionales que dedican su día a día a proyectos sociales. En 2016, la entidad ha impulsado más de 46.000 iniciativas sociales de las que se han beneficiado más de 10 millones de personas. Sensibilizar a la sociedad en favor de los colectivos más vulnerables, volvemos a la ser una prioridad en 2017.